¡Hola paleontólogos! ¿Cómo están? Les habla la paleontóloga Naranja. Espero se encuentren súper bien. Les quiero contar que nuestra actividad de hoy es relacionada con nuestro proyecto de los dinosaurios. Y hoy vamos a hacer un títere de un dinosaurio volador que ustedes ya conocen y se llama pterodáctilo. ¡Wow! Pero antes de hacer nuestra manualidad vamos a jugar armar unos rompecabezas en una página. Abajo en la descripción papito les voy a dejar el link para que ingresen. Y primero les voy a mostrar cómo los debemos de armar. Bien mis queridos naranjas, acá tenemos nuestra página donde vamos a encontrar nuestro rompecabezas. Le damos clic acá. Esperamos que cargue. En algunos momentos nos van a aparecer estos anuncios pero podemos esperar que pase el tiempo y le damos clic acá. Esperamos que cargue nuevamente. Le damos en Start. Y en este cuadrito donde aparece un triangulito. Vamos a encontrar muchísimas formas de rompecabezas de muchos, muchos dinosaurios. Pueden armar los todos. Pueden armar uno, dos o los que ustedes deseen. Por ejemplo, la profe Dani va a armar este de acá. Tenemos cuatro cuadritos donde nos dicen que hay unos de 16 piezas, de 36, de 64 y de 100. Pero nosotros vamos a hacer el de 16 piezas. Primero lo vamos a ver armadito y por arte de magia se va a desarmar. Lo que vamos a hacer es coger cada piecita y encima de esta le vamos a dar varios clic hasta ponerla derechita. van a ir cogiendo, van a ir buscando las que ustedes quieran y deseen. Pueden escoger varias. Por si de pronto no encuentran primero el lugar de una, entonces escogen otra y así pueden ir avanzando en su rompecabezas. Y así nos queda nuestro rompecabezas armadito. Cuando terminamos, acá nos aparecen estas cositas y le podemos dar acá para volverlo a hacer o regresar a la casa y armar otro nuevo rompecabezas. Espero que se diviertan mucho y a continuación les voy a mostrar el paso a paso para hacer nuestra manualidad. Muy bien, mis amigos paleontólogos. Es hora de comenzar a hacer nuestra manualidad del títere. Pero antes voy a llamar a un amigo que nos va a contar qué materiales necesitamos. ¡Mírenlo! Aquí está abajo. ¡Wow! Hola, amigo. ¿Cómo estás? Preséntate con los naranjas. Hola, amigos naranjas. Soy el pterodáctilo. Y hoy les voy a decir qué materiales necesitamos para hacer la manualidad. Necesitamos silicona, tijeras, colores de preferencia de los niños, una media vieja de papá o de mamá, ojos móviles y tijeras. También nuestra querida profe Dani a los papás les va a enviar esta hojita que estará en la página de Pompitas, donde nuestros niños van a colorear las alitas y el cuerno. Y papá y mamá nos ayudarán a recortar. Muy bien, amigos. Espero hayan escuchado muy bien al pterodáctilo. Papito, si de pronto no tenemos silicona, podemos usar colbo. Y así nos debe quedar nuestro dinosaurio. Amigos, te puedes voltear. ¡Gracias! Acá en la parte de abajo vamos a pegar las alas, pegamos el cuerno y arriba pegamos los ojos. Espero ver las fotos de estos amigos pterodáctilos para que este amiguito volador se sienta súper feliz. Espero se diviertan.